Saludos, hoy queremos iniciar una nueva etapa en nuestros dos canales de YouTube, el de evangelización llamado Católicos en Línea, cuyo canal antecesor se llamaba Católicos en Línea 2000 y que llegó a tener poco más de 96.000 suscriptores y pasó también poco más de 26 millones de reproducciones y que lamentablemente nos cancelaron. Así como también tener una nueva etapa en el canal de entretenimiento familiar llamado Católicos en Línea TV que tiene programación material de décadas pasadas con material de entretenimiento familiar. Para iniciar esta nueva etapa, peregrinaremos este domingo 27 de noviembre al Santuario del Niño Doctor de Tepeaca, Puebla para encomendar nuestro trabajo y también llevar sus peticiones e intenciones personales, familiares o de sus amistades. Así que los que quieran mandarnos sus intenciones pueden escribir a nuestro correo electrónico Para estos días anteriores a la peregrinación previo, sus comentarios, sugerencias y donativos ayudarán a completar los objetivos establecidos para nuestra peregrinación del domingo. Asimismo trataremos de recopilar información que nos permita realizar reportajes y entrevistas para crear nuevos videos en ambos canales, agradeciendo sus likes, suscripciones o donativos El autor de ambos canales, Luis Sánchez